¡Cumbia! Vamos a dedicar este tema a aquellos que no pueden superar al amor de su vida, la tóxica o al tóxico, ¡olvidar! ¡Cumbia! 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 Cumbia. ¡Cumbia! 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 Para José Luis y Lore, amor y quebrantable. ¡Cumbia! ¡Siempre para siempre! ¡Cumbia! 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 Para y resistente para soltar las manillas. Cuando tengo carrera. Esa noche perdida, un fan de encima pepona Y Tati Ángeles Vaneza, un abrazo Toda la barra de corazón contigo, un cumbia La Ferrería Guadalupe, algo pedido romántico de la cumbia El cuarto de mayo te ven, sabroso de la gloria ¿Cómo dices? Con potencia, cumbia, cumbia, cumbia Olvida, olvida, olvida Una, dos y tres panchitas, forever de regreso Un papazo, una y otra vez La Ferrería Guadalupe, un cumbia Cumbia, un cumbia, un cumbia, un cumbia Todos los papáteros siempre Con potencia, olvida El pasado, cumbia, un cumbia Ombiana del mercado, la unión Y el de unión Parmoto, Beto, Chepes, Pichas, Pachis Cuatro, Coyo Poder, Baño, Pier Oche, por ahí, de tres Ocho, a los sesenta y ocho, pande Calaca, Paca, Ceja, Ceni, Javi Cuatro, cuatro, cuatro El ocho, el otro, 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 el otro El otro, 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 el otro Báil a los famosos marcantes La famosa chivalz Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia O la perra vida Con pie Sabroso Ego, pasaje Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Para bailar más, cumbia A su ero, comido, mi traviesa, mi guarelli dije, chMyz y Cermano teme que son puro famosos son la verdad com Cumbia, 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 cumbia Báil a mis rubios Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia cumbia, cumbia, cumbia ¡Cumbia, bam, 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 bam! ¡Cumbia, bam, 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 bam! ¡Cumbia, authenticity mate, cucuica! ¡Cumbia, academy ferretería guadalupeana! ¡Cumbia, el famoso compadre savoncito pero, el pequeño marcito, César y Sini! ¡Echo en el metido llanto romántico de la cumbia! ¡Cumbia, la famosa party, la que baila bien bonita! ¡La pequeña Michelle, el farno margen! Papi, somos Raúl, el baño te ve cachorro, te ve, me estoy tonto, se ve con quién, uno vamos a ver, perdona, no puedo, como se llama, olvidar, olvidar, como la buena, mi hermosa parruquita, sacamos los prohibidos, venga a regal Wimbo, allá nos vemos en el cabacho el viernes, El famoso Mancito y la Ferretería Guadalupana 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 ¡Gracias! Y todos los inolvidables forever que hoy nos acompañan.